Yo sí les voy a decir lo que yo pienso de esto, y lo he estudiado desde aquella vez y enseguida me di cuenta. Esto fue como un comercial para la compañía Tiffany, porque Tiffany está en el Trump Tower en Nueva York. Tiene una caja que todo el mundo conoce con ese color, ella le trae un regalo de la tienda que está en el edificio de Donald Trump en el primer piso abajo, y es una de las tiendas más famosas. Donald Trump ha dicho que cuando él va a comprar a Tiffany, él es el único que pide descuentos. Y, Lili, vimos anteriormente cómo, y dije yo que eso era una caja de Tiffany, por eso fue que Melania Trump le trajo el regalo a... Aquí estamos las imágenes. Yo, Lili, no me podía quedar detrás y te traje, yo no tengo tienda, yo trabajo aquí en el gorro de la flaca, pero te traje algo mío para que tú pongas en tu casa y siempre me recuerdes. Mira, la caja es parecida, pero no es de Tiffany. Bueno, es el mismo color, pero no es. Sí. Raúl, ¿qué voy a hacer yo con esto? No lo pones en tu casa, te recuerdas de mí todos los días. Pero no tiene ni pano alcancía. Bueno, señores. Señores. No, 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 no